Miren chicos, Miriam se orinó encima. ¡Qué embarazoso! Eso es realmente asqueroso. Hiciste un buen trabajo. La venganza es dulce. Le hemos dado una lección a Miriam. No lo olvidará pronto. Somos demasiado rudos, Lisa. Somos demasiado rudos, Lisa. Eres realmente asquerosa. Miriam, ¿cómo pudo ocurrir eso? Me engañaron. ¿Qué quieres decir? Alguien ha envenenado mi agua. ¿Quién era ese? Solo hay una persona con un motivo. Lisa. Pagará por eso. ¿Qué vas a hacer? Volveré a hablar con ella. Pero esta vez sin piedad. ¿Te ayudaré? ¿Qué debo hacer? Llévame con tu hermano. Venga conmigo. ¿Qué haces aquí? Ve a jugar a otro sitio. Andreas, necesitamos tu ayuda. La bebida no funcionó. Sí, pero no fue suficiente. Quiero algo más malvado. ¿Algo más malvado? ¿Estás seguro? Sí, dame lo peor que tengas. Vale, pero no digas que no te lo advertí. Aquí tienes. ¿Qué es eso? Es una manzana especial. ¿Qué puede hacer? Dáselo a alguien y lo descubrirás. Pero debes odiar de verdad a esa persona. Estoy haciendo eso. Vale, Lisa. Ahora voy a practicar fútbol. Diviértete, Samuel. Regresaré en dos horas. Vale, nos vemos más tarde. Voy a ver algo de televisión. Esta es la casa de Lisa. ¿Cómo entramos? Hay una entrada trasera. Debemos trepar la valla. ¿Y luego? Entonces nos ocuparemos de ella. Me gusta el plan. La puerta de enfrente está abierta. Ahí es donde entramos nosotros. Vamos a darnos prisa. Antes de que regresen los padres de Lisa. Debemos estar en silencio. Ey, ¿no me oíste? Dije que guarde silencio. Lo siento, me duele el estómago. ¿Qué era ese sonido? ¿Hay alguien aquí? Creí que estaba solo. ¿Qué sigue? Lisa debe comerse la manzana. ¿Cómo se supone que va a funcionar eso? Es muy curiosa. Dejaremos la manzana aquí. Y luego nos escondemos. Empecemos. Ahí está ese sonido otra vez. Voy a comprobar qué es. Hay una manzana. ¿Lo dejó Samuel aquí? De alguna manera, la manzana se ve graciosa. Pero, ¿por qué? Es negro. Nunca había comido una manzana negra. Vamos a ver a qué sabe. De alguna manera, no me siento bien. Ay, ¿qué es eso? Miriam, ¿qué haces aquí? Vengándose. ¿Qué me hiciste? Te he dado lo que te mereces. No puedo moverme. Lo sé. ¿Qué le pasa a Lisa ahora? ¿Por qué te interesa eso? No quiero que sienta dolor. Mantén la calma. Volverá a la normalidad en un momento. ¿Qué me pasa? Haz todo lo que te diga durante 10 minutos. Laura, mira. Lisa, levántate. Lisa, corre. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a grabar el video más embarazoso de la historia. Luego lo enviaremos a toda la escuela. Vaya, ¿eso es realmente malvado? Lisa, empieza a bailar. Muy bien. Ahora hay cosas embarazosas. Hola chicos, soy Yoli Salina. Me gusta tirarme pedos y orinar en mis pantalones. También sigo durmiendo con el pulgar en la boca. Muy bien, sigue adelante. Duermo con la luz de noche encendida y veo Tela Tavis. Perfecto, puedes parar. Ahora coge tu teléfono e inicia sesión. ¿Qué debe hacer ahora? Sube el video. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en todas partes. No, es un poco demasiado duro. Destruirá su vida. Se lo merece. No te eches atrás ahora. No te eches atrás ahora. Vale, digas lo que digas. Sube el video. Lisa. Hecho. Muy bien. Ahora acuéstate. Duérmete. ¿Estás bien, Lisa? Pareces un poco enferma. Ocurrió algo extraño. No puedo recordar lo que pasó ayer. Pero sé que había algo extraño. Probablemente hayas tenido una pesadilla. Vamos a la escuela. Tío, ¿has visto el video de Lisa? Sí, tío, eso es muy embarazoso. ¿Quién sube algo como esto? No sé por qué lo hizo. ¿Cuándo hablas de ella? Eres muy graciosa, Lisa. Si fuera tú, no me atrevería a estar aquí. ¿Qué quieres decir? Soy Lisa. Me encanta tirarme pedos y verte la tevis. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes 10 años o qué? No entiendo lo que quieres decir. Ey, deja en paz a Lisa. De lo contrario, estás en problemas. Vamos, Lisa, ¿vamos? No pierdas el tiempo con estos idiotas. Miren quién está ahí, gente. Lisa, la reina de los pedos, jajaja. Hola, chicos, ¿quién soy? Me gusta orinar en los pantalones y dormir con los pulgares en la boca. Tú eres Lisa, jajajaja. ¿Qué diablos pasa aquí? Dame el móvil, el miércoles. ¿Qué clase de estúpido video es ese? Bueno, el tuyo. Se lo enviaste a todo el mundo. Eso no puede ser cierto. Nunca había visto este video. Así que no solo eres rara, también eres estúpida. Cállate, Nina. Alguien falsificó el video. ¿Quién era ese? El video es totalmente embarazoso. No era yo. Pero Lisa, esa eres tú. Ahora todos saben quién eres realmente. ¿Nadie lo olvidará jamás? No. No. Gracias.